¿Cómo la aguanta? Mi hermana es una joyita fina ¿Qué le cuño? La verdad, me gusta verla mentir Ella piensa que me engaña, pero no es así, cuño La ves pasar, cuño La ves pasar, le dije Le cuento, le dije Le cuento La ves pues Le dije, le dije Pero agárreme ya, porque soy medio Tranquilo, nada más Dale, le dije ¿Qué le vas a mentir? ¿Qué le está bien? ¿Qué por esta vez? Así no me daré cuenta que me he engañado Le dije, le dije No, pues con pelina Pózame, tú Pózame